Están en su canal Dementes Deportivas, toda la información del mundo del deporte. Hola, ¿qué tal amigos Dementes Deportivas? Y antes de comenzar, no se olviden de suscribirse al canal y darle clic a la campana para que puedan recibir las notificaciones. James Rodríguez volvió a convulsionar las noticias en Inglaterra y en España, solo porque Carlo Angelotti se fue del Everton para aceptar la oferta de dirigir por segunda vez el Real Madrid. De todos es conocido la buena relación entre Angelotti y James Rodríguez y la triste salida del colombiano del Club Merengue, esperando siempre oportunidades de Zidane y el amor del talentoso cafetero por el equipo blanco de España. Sin embargo, este jueves un rumor de que James Rodríguez volvería a la capital española tomó fuerza, pues versiones de prensa indican que el Atlético de Madrid insistiría por el colombiano, pues desde hace dos años empezaron los acercamientos, las muestras del club colchonero, de que le interesa el jugador y la barrera que puso el Real Madrid cuando era jugador merengue. Así ahora las cosas serían a otro precio, pues James ya no tiene nada que ver con Florentino Pérez y su corte, y aunque tiene contrato por un año más con el Everton, el Atlético de Madrid aspira a lograr un acuerdo con el Everton para poderlo fichar. Y para alimentar más el rumor, en España se preguntan sobre un enigmático mensaje que publicó Pilar Rubio, madre de James Rodríguez, en su historial de Instagram, y el cual dice, Si los ojos hablaran, estoy feliz, noticias que alegran el alma. Estará feliz por James, sabrá algo sobre el futuro del colombiano. A James y a su familia le encanta vivir en Madrid, así que hay ilusión en el Atlético de Madrid.